Gracias, presidente. Esta propuesta que presentamos hoy en pleno estaría destinada a avanzar en un mejor acondicionamiento de los parques infantiles de la ciudad, que entendemos que, dadas las continuas que he mostrado por los ciudadanos, es una de las asignaturas pendientes de este Gobierno. A los desperfectos en las estructuras destinadas a los juegos infantiles se les unen las faltas de zonas de asiento descanso y de espacios cubiertos que protejan de la lluvia o de la radiación solar. Incluso en algunos parques la inexistencia de espacios de sombra es absoluta. Y esto, en una ciudad cálida que cuenta con numerosos días de sol al año, es algo que provoca que estos lugares sean espacios de calor y solana permanente, en los que no se puede estar a ciertas horas del día. La provisión de sombra en los parques infantiles conlleva variedad de beneficios para la salud pública. Puede prevenir la sobreexposición a la radiación ultravioleta y, a su vez, proteger contra afecciones como insolaciones o quemaduras en la piel. Además, la sombra mitiga el calor, reduciendo hasta en 15 grados la temperatura, promoviendo de este modo espacios saludables para nuestros menores, mucho más propicio para la actividad lúdica y física. En este sentido, la estructura de sombra para espacios públicos son cada vez más necesarias, al objeto de ofrecer mayor protección a las innumerables familias que hacen uso a diario de estos parques y que también tienen necesidad de protección durante los ratos que hacen uso de ellos de las inclemencias climáticas, tanto en épocas de lluvia como por las altas temperaturas del verano. Las alternativas propuestas y que ya se han implementado en parques de otras ciudades serían del estilo de pérgola o piezas textiles tipo lona o velarium, las cuales se han mostrado muy eficaces a la hora de proporcionar la protección indicada. Para concluir, debemos indicar que a priori lo que se trata con esta propuesta es hacer extensivo a otros parques de la ciudad el sistema utilizado en el parque ubicado en la glorieta del Teniente Reynoso, con un sistema de sombrajes que lo hace más accesible a las familias en cualquier época y a cualquier hora del día. Su propia asistencia demuestra que lo que desde vos solicitamos es perfectamente viable, siendo incomprensible que este ejemplo, sin embargo, no se haya extendido a otros parques de la ciudad. Por todo ello, proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo, instalar al Gobierno de la ciudad a instalar estructuras que aporten sombra a los parques infantiles, así como colocar más zonas de asientos en estos espacios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, decirle que vamos a apoyar la propuesta. Ya en el Pleno anterior, con una interpelación relativa a los parques infantiles, se hizo una exposición de lo que se está trabajando desde el área de servicios urbanos. Concretamente, hay que decir que en Ciudad tenemos un total de 39 parques infantiles y que hay una previsión de incrementarlos en unos 44 o 45, porque hay ciertas zonas donde se han identificado que hay espacios disponibles para poder instalarlos. Es un número, creemos, que es bastante importante, dadas también las dimensiones de la ciudad. Y que para todas las labores de mantenimiento y reposición hay una brigada específica de Obimace que se dedica a ese mantenimiento, alcanzando, a día de hoy, un 60% ya de los diferentes parques en la revisión integral que se hace del mismo. No obstante, y ligado a la propuesta del Grupo Vox, donde lo que propone es la instalación de Toldo, decirle que no hay ningún inconveniente en introducir esta iniciativa en ese contrato que ya dije que se está trabajando. Es un contrato en el cual se hace una reposición integral, tanto con vallado como sustitución de piezas, ampliación también de las mismas, de todos los parques infantiles que cuenta la ciudad. Es un presupuesto estimado de unos 450.000 euros aproximadamente. Y, técnicamente, no habría ningún inconveniente en estudiar en ese mismo pliego la posibilidad de instalar también zonas de cubrición de algunos parques infantiles, siempre y cuando sea haya disponibilidad para hacerlo dentro de las condiciones técnicas. Incluir también, como una medida más de reparación y mantenimiento puesta a punto, pues esos parques que se identifiquen poder contar con un Toldo, el cual, pues bueno, dé sombra y proteja del sol a los niños y personas que estén allí. Relativo al apartado del mobiliario urbano, pues algo similar. Es decir, es otro también de los contratos que se ha decidido también sacarlo como una reposición integral en barriadas y en zonas singulares de la ciudad. Precisamente, indicarle qué hace relación en su propuesta al Parque Juan Carlos I. Eso, concretamente, aprovecho para decirle que en este mes de noviembre se está previsto en ese parque concreto hacer una actuación, una actuación de incremento y reposición de lo que son los mobiliarios, sobre todo de bancos, que hay algunos que están en mal estado. Ya se encuentra en el almacén con la compra de esos bancos y durante este mes de noviembre es cuando está hecha la previsión de que se instalen y se incrementen, por así decirse, puesto que es una zona que, como todos vemos, los fines de semana van muchísimas personas a disfrutar, sobre todo de la zona de juego. Y es cierto que creemos conveniente poder incrementar el número, en este caso, de mobiliario urbano en esa zona concreta. Se va a hacer algo similar, como he dicho, es decir, un contrato en el cual ya se han identificado todas las necesidades prácticamente en toda Ceuta, barriadas y espacios singulares. Va a tener que crear un precio más o menos similar al que hemos dicho anteriormente de los parques infanteros, un poquito más elevados. Y el objetivo no es otro que, con estos contratos, como he dicho y dijera otra vez, de conseguir dos objetivos. El primero de ellos, poder contar con una reposición integral de tanto parques como mobiliario urbano de toda la ciudad. Y, a continuación, poder mantener también, de manera continua, un servicio de mantenimiento y reposición entre OVIMACE y también el contrato que podamos sacar. Sobre todo, el objetivo es cubrir si las situaciones podemos considerar, entre comillas, como de emergencia. Es decir, si, por ejemplo, un viernes hay una incidencia en un parque infantil concreto o un mobiliario urbano que genera peligro, tener un contrato en vigor para que se pueda reponer de manera inmediata y no tener que esperar, por ejemplo, hasta el lunes siguiente, donde ya el personal de OVIMACE pueda actuar de manera continua. Esa es la planificación que se ha llevado a cabo desde el área, directamente, de servicio urbano y OVIMACE sobre parque infantil y mobiliario urbano. Y la previsión de estos contratos es que, bueno, ya está el pliego redactado y que podamos empezar a ejecutarlos a principios del 2024, aproximadamente. Mientras, se hacen labores de reposición más puntuales, no de manera integral, pero hay el seguimiento que, a día de hoy, pase tanto a los contratos de OVIMACE como también, como he dicho, el personal de la sociedad municipal OVIMACE. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues, me congratulo de la sensibilidad mostrada por parte del Gobierno ante esta propuesta, porque es al final lo que cuenta, que se ejecuten las medidas y que estas propuestas se lleven a buen fin. No es una demanda, evidentemente, que hace Vox, es una demanda de la ciudadanía y de multitud de familias que hacen uso de estos parques y que encuentran que no reúnen las condiciones más adecuadas para que sus hijos puedan estar cómodos y a gustos en estos parques, que al final es el fin último de la existencia de estos parques, que los menores disfruten y que las familias puedan estar con sus hijos haciendo uso, un uso adecuado de estas instalaciones. La previsión que hace el Gobierno me parece muy interesante, pero después no casa con la realidad de la ejecución de las obras que se realizan para mantener adecuadamente estas infraestructuras en estos parques, en muchas de las barriadas de nuestra ciudad. Entiendo que, si existe una demanda ciudadana, es porque no se está cumpliendo adecuadamente con las previsiones que acaba de plantear y acaba de explicar el señor consejero. Desde el Grupo Vox insistimos que lo que importa no solo es que existan esas previsiones, sino que, además, se haga una ejecución rápida, directa y inmediata cuando se detecten los desperfectos que se producen en muchos de estos parques, porque es habitual el uso continuado por parte, como digo, de esta familia de estos parques infantiles. Para terminar, agradecer, como digo, el apoyo a esta medida, a esta medida demandada ampliamente por muchas familias ceutíes y, sobre todo, combinarle a que sean puestas en marcha cuanto antes y que los procesos de remodelación y remozamiento de estos parques se produzcan con la mayor celeridad posible. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor secretario, vamos a proceder a la votación del punto. Trece votos a favor, ocho votos en contra.